Continúa, continuamos y vamos a escuchar la calidad interpretativa del maestro Bernardo en la primera trompeta. Nos vamos con el siguiente tema y esto es a tiempo de paso doble el tema que nos dice... Antonio Velázquez y escuchen la calidad interpretativa del maestro Bernardo Castillo y dice así... ¡Adiós! 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 ¡Escucha Carlitos! ¡Adiós! 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 Perdán! ¡Lat Kerens�貞! ¡Gracias! 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 La Copanza Santandro En este cuando acompañando A los amigos Copanza Los caudillos Integrados ¡Jalachana! ¡Gracias! 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 ¡Échale pera! ¡Échale pera, échale, échale, échale! ¡Échale pera, échale! ¡Jazán la mujer, jajaja! ¡Échale pera, échale, échale! ¡Presente! ¡Y ahora está la zona de la Alfa San Juan! ¡Cuántos años de aplausos! ¡La zona de la Alfa San Juan! ¡Y también la zona de la Alfa San Juan! ¡La voz con dicha! ¡Y ya se le casamos! ¡Y ya se le casamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!